muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2 y comenzamos el vídeo, comencemos la batalla justo cuando comenzamos el vídeo, justo en el saludo, en el anterior capítulo fuimos a explorar el Glacier acceso con las posibilidades de encontrar al paradero de la jefa Yulia y resulta que sí fue, logramos encontrar a la jefa Yulia y este ciberdramón sí que aguantó, sí que aguantó como todo un campeón, vamos a cortar el corte afilado y terminamos la batalla, normalmente me iré al portal a ir a donde está la jefa Yulia pero como hay cofre entonces no lo voy a dejarlo pasar y ahora sí vamos a ir al portal antes de ir al puesto de mando vamos a ir a revisar si algún Digimon puede digivolucionar, ya puede digivolucionar o en algún caso de generar al Digimon en el hogar Tamer hay dos posibilidades, hay dos formas de digivolucionar a un Digimon, una es ir al digilaboratorio y otra es usar el PC de la digigranja de todas maneras podemos digivolucionar a los a los Digimon, voy a colocar a su chida a la PC paleta sí, por qué no y ahora sí, primero vamos a mirar voy a empezar por esta, por este PC y a digivolucionar se ha hecho me imagino que el espíritu ya cuando esté en el nivel adecuado ya podría ya podría tenerlo listo para digivolucionar a High Andromon el espíritu es 250 y con esos niveles creo que podría alcanzar no me acuerdo la verdad sí, en qué nivel puede digivolucionar a, sí, digivolucionar a nivel 50 ninguno está apto por el momento este tampoco su chida lo voy a generar, ya verán por qué por lo visto su chida lo su chida lo su chida lo mon y freaky mon son parecidos pero con una ligera diferencia uno este barro y otro este 9 ambos están basados en muñecos de diferentes materiales este por el momento todavía no puede digivolucionar por el momento estos tampoco y Boo si puede digivolucionar y listo ya tenemos a phantomon phantomon está basado en la parca no lo había mencionado cuando me enfrente a ese digimon al parecer como que ya ninguno todavía está listo para, ninguno de los digimon están listos para digivolucionar así que nos vemos en el puente mando parece que punch y los demás estarán bien hemos vuelto a examinar todos los que fueron atacados por el enemigo así que mejor esperemos los resultados una vacuna fue creada de los virus que fueron extraídos de los digimon de punch y los demás y fuimos capaces de restaurar el digi área oscura norte de la zona acceso ahora todas las digi áreas de ciudad nadel han sido restauradas Ho Co te preocupa ciudad semir si no puedo creer que los otros formillos luminosos estaban actuando extraño por culpa de un virus pulsa comachi si al igual que yo si al igual que yo o fueron infectados cuando ciudad fue atacada o cuando fueron atacados en la digi área Julia Julia ¿cuál es el problema? no sería buena idea que Co regrese a ciudad semir no, pero tengo que salvarlos a todos es demasiado peligroso que vuelva solo una vez que puente central se ha restaurado te ayudaremos por favor espera hasta entonces creo que es sensato asumir que los tamers de colmillo luminoso están siendo controlados por el enemigo ahora Jonat ¿puedes cuidar de Co mientras derrotemos al enemigo? oki toki entendido cuida del eco gracias Jonat espero que os llevéis bien Jonat gracias realmente lo aprecio entonces está decidido ahora pensemos en un plan para salvar a colmillo luminoso gracias jefa Julia Co tenemos que hablar con Jonat podríamos podrías dejarnos a solas un momento si por favor cuéntaselo a pascomón jefa jefa Julia chau galamon muchísimas gracias entonces Jonat ¿es cierto que el enemigo dijo y mir? con que si eso significa Julia Julia primero primero revisemos la base de datos Jonat ten muchísimo cuidado no olvides pasar por el contador de búsquedas oki toki misión cumplida punto samer dinero cuchilla de oro cuchilla de oro y ahora vamos a equipar la cuchilla de oro a Fox y le vamos a quitar el bond club de todas maneras no me hace falta ya ya y ahora si vamos a hablar con Neotismon del mostrador de misiones del del centro de recepción donde de las misiones solicitadas por Digimon oscuros y la misión que vamos a hacer es esta deten el velo vamos a hablar con Vajiramon en la Digi granja listo que casualidad Jonat necesito pedirte un favor Mame Tyrannomon y Metal Tyrannomon fueron al glaciar acceso para tener un duelo los dos son mis amigos y no se porque se pelean por favor detenlos oki toki para esto para desbloquear esa misión necesitamos tener a Vajiramon de personalidad salvaje y haber desbloqueado habernos pasado la misión del glaciar acceso sobre todo rescatar a la jefa Julia así que nos vemos en glaciar acceso y ahí estamos wow no será por casualidad donde llegan confundí con la entrada de la anterior misión bueno no pasa nada vamos a seguir a donde está alguno de los que están peleando voy a explorar un poco y nos vemos cuando los haya encontrado aquí está mametiranomon vaya vaya eso sí que fue una una gran intervención de Digimon salvajes casi como que nos enfrentamos a todos los Digimon que ocupan todas las casillas y ahora sí vamos a hablar con mametiranomon no no puedo creerlo tengo un duelo dentro de poco y me he perdido eh ¿qué quieres? detener el duelo? ¿te envía para Giramon? vete no te metas llegó el momento de enfrentarse a Mame Tiranomon vaya este Digimon es de la familia de los Mame y no hablo de un emulador de los arcades no señor sino de los Mamemon Mamemon Príncipe Mamemon Big Mamemon e incluso Metal Mamemon y Mame Tiranomon es como un Mamemon y un Tiranomon ese chiquito ese se nota lenguas que es bajito que es todo un enano pero pequeño o no este Digimon lo está aguantando todo veamos si alcanzará a atacarnos o alcanzaremos al menos a dar un turno o no por lo menos un turno rayo ascendente vaya vaya menú desperdicio de turno sabiendo que ya está en las últimas bueno esto se acaba porque se acaba no creo que a no ser que falle no creo que vaya a sobrevivir y no fallo aun con el crítico bueno no se si si el crítico contaba o no contaba y luna muerta de nivel y Digumimon aumenta de nivel dos niveles para llegar a su máximo y digivolucionar vaya vaya eres fuerte vale no lucharé pero fue culpa del Metal Tiranomon por llamarme bajito si se divierte a mi costa otra vez pelearé hasta vencerlo vaya vaya hablando de complejos bueno esta batalla tuvo una proporción baja bueno ahora si vamos a buscar a Metal Tiranomon así que voy a hacer un corte hasta encontrarlo esta es una que curiosidad que casualidad hay una zona que no he explorado en la anterior búsqueda pero ahí también encontré a a Metal Tiranomon que es un Tiranomon de metal que original bueno empecemos a hablar con el mecánico Rex con el mecasauro Rex quien eres eh detener el duelo estas de broma mame Tiranomon empezó no te metas que comence la batalla Metal Tiranomon vaya vaya si que hay cables si que hay cables por fuera y ahora si vamos a ver como nos irá en esa batalla quien sabe quien sabe si será corta con como contra mame Tiranomon o no por el fallo creo que va a alargar la batalla un poco lo cual está bien considerando lo poco que que mientras dure lo que lo suficiente que nos dure medio media hora está bien veamos si logra sobrevivir este Metal Tiranomon eh no ni el chiste va a sobrevivir tal vez le demos una oportunidad de atacar así como a mame Tiranomon y ese si la aprovechó aunque no recibimos mucho daño este es un Gigabast Blaster versión 2 este es un Gigabast Blaster este es un Gigabast Blaster versión 2 y Fox y Fox Level Up y Agumon Level Up no uff uff no puedo ganar mame Tiranomon y yo solíamos ser buenos amigos pero siempre está preocupado por su tamaño y eso me pone los nervios sólo quería que tuviera más confianza en sí mismo es un gran fan de imperial damon modo dragón que está en algún lugar de ciudad podrías conseguir su autógrafo poquito aquí claro que sí vamos a ir a la ciudad a buscar a imperial ramón así que nos vemos cuando lo encontremos pero antes voy a ir a explorar iba a explorar pero un salvaje se interpone en el camino claro que sí vaya llevamos 17 minutos vamos a mirar por acá cofre casi voy sin cofre 2200 que lo puedo vender bueno ahora sí voy a cortar hasta llegar a la ciudad y encontrarnos con imperial damon aquí está en la vídeo área oscura sur vamos a hablar con imperial ramón y quieres algo un autógrafo para animar a mami tiranomón ya veo estaré encantado además escribiré algo de de algo de valor bien conseguimos el signo de coraje wow qué coincidencia no será es el emblema de valor bueno vamos a ir a hablar con mami tiranomón y listo aquí tienes esto es un autógrafo de imperial ramón modo dragón para mí de verdad pero porque en metal tiranomón ya veo si este de limón en serio tiene un problema de autoestima se acompleja con su estatura y ahora si nos vemos en vamos a informarle a vallidamon que hemos cumplido con su petición jonath has conseguido detener su duelo me dijeron que te saludará de su parte muchas gracias recoge tu recompensa en el centro oscuro okie toki misión cumplida punto stammer dinero dash ring y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego y